Música 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 Un poco más seria la cara Si, esta es la cara Estoy... Tomando esta Pero esta bien Esa es la cara Una última noche Hijo de... Eso se se No se bloquearé Este es el Beaon No ¿Dime la mano a Carolina? Dime la mano Eso no va en el video por favor Tiene la mano a Carolina ¿Lo puede hacer un poco más real con más fuerza o normalmente lo hacen así Es que no la voy a coger tan duro porque ¿Dónde puede? Este guachico me va a estar fuera Sí, o sea, hay un cariño y la responsabilidad es por eso ¿Ves que está muy patita? Perdón, vamos a hacerle de nuevo Fue error acá error mío acá ¿Para el cartierna? ¿Para el cartier que me va a ayudar? Sí ¿Para el cartierna? Él me ha pasado el cartierna que ahora que se me cae el pantalón él me va a tomar la suave como al ser todo ¿Para el día y media hubo? ¿Para el día y media hubo? ¿Para el día y media hubo? ¿Ya o no? No pues ¿Pero que no me dijo ya? Sí, pero siga llorando Sí, pero siga llorando Varios, varios, varios Ok Dos Uno Uy, no Uy, no No está de tanto vivido Que tengamos que alejarnos Para no acabar odiándonos Para no acabar odiándonos Es preferible así Volar los dos Y mantener los recuerdos De lo que fue nuestro amor Me duele igual No 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 No